El que dice eso es Saúl Wilfredo Pérez, que estuvo en Puerto Argentino hasta la rendición de la batalla de Malvinas, el 14 de junio de 1982. Nos acompaña también Antonio Reda, que también estuvo en una batalla de las finales, si se quiere, de los montes que circundaban Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas. Los quiero escuchar primero a ustedes. Primero a vos, Wilfredo, cuando ves estas imágenes, te ves ahí, tan pibe de 19, 20 años tenías, ¿no? Sí, 20 años. 20 años te ves ahí, en Malvinas, diciendo, bueno, estamos esperando que vengan. Bueno, creo que generalmente era el sentimiento que teníamos todos los soldados que estábamos en Malvinas, ¿no? Es un sentimiento muy particular porque los días iban pasando, las noches eran cada vez más largas, los bombardeos durante la noche, perdón, los bombardeos durante el día de los aviones y los cañoneos durante la noche. La verdad que nos sentíamos un poco desesperados. Bueno, que vengan de una vez por todas y que bueno. Y la frase que decís ahí, decís, me hubiese gustado que bombarde en Buenos Aires, ¿no? Aquella predicción, si se quiere, que formó parte de la canción de Charlie García por aquella época. ¿Era para qué? ¿Por la desmalvinización que había? ¿Un poco, digamos, que sientan en el continente el rigor de la guerra como la sentí yo? Claro, en realidad, yo lo sentí cuando llegué al Hospital Militar de Campo de Mayo. Yo retorné herido de Malvinas y estuve en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Y lo primero que hice fue preguntar a la enfermera, a los médicos que estaban en el Hospital Militar, le digo, bueno, la guerra cómo se vivió acá en el continente, acá en Buenos Aires. Y todos me decían, no, mirá, la guerra ha pasado por un noticiero de 7 a 8 y nada más, después era el Mundial, el partido de fútbol. Y ahí sentí, dije, yo lo sentí, ¿no? Dije, me hubiese gustado que caiga una bomba en pleno Belisco para que la gente se diera cuenta y entendiera lo que significa estar en guerra, estar en combate, peleando. Porque las bombas, las balas, no discriminan, le pegan al que tiene plata, al rubio, al lindo, al negro, al gordo, al que es de Chaco, al que es del sur, al que es de Buenos Aires. No discriminan. Me dio muchísima bronca saber que acá en Buenos Aires realmente la guerra no se vivió. Sí lo vivió Comodoro Rivadavia, la zona del sur. Ellos sí lo vivieron. Antonio, en el caso tuyo, ¿vos sentís que hubo después de la guerra una gran desmalvinización y que recién ahora nos estamos empezando a hacer cargo de esa parte de la historia argentina? Yo primero te quiero contar que durante la guerra yo no tuve la posibilidad de sentir lo que expresa mi compañero. Porque hubo 10.000 personas en ese lugar, en esa isla, y hubo 10.000 historias distintas. Yo no sentí en ningún momento el deseo de que se iniciara la batalla, de que vengan. Yo sentí que estaba en un lugar que no me correspondía. Si yo hubiera querido estar en una batalla, en una guerra, hubiera seguido la carrera militar, me hubiera inscrito en una de las Fuerzas Armadas y lo hubiera hecho con un poco más de preparación. Ahora, en cuanto a la vuelta, es cierto lo que él dice. Cuando uno a mí me tocó llegar al hospital de Comodoro Rivadavia y encontrarme con el televisor con el partido Argentina-Bélgica en sus comienzos. Pero estamos en una sociedad que yo creo que no la... Si estamos analizando la guerra de Malvinas fuera de la dictadura, primer error. La gran conclusión es la que sacas vos, ¿no? Es la continuidad de la dictadura. Entonces, ¿qué podíamos esperar de las autoridades que nos estaban llevando a la guerra? ¿Y qué podíamos esperar de una sociedad que no alcanzaba a creer lo que estaba pasando con sus propios ciudadanos? No iba a creer lo que estaba pasando en la guerra. Entonces, el hecho de transferir la responsabilidad exclusivamente a los medios de ese momento, hace que sigamos ocultando cosas. Algún día tenemos que, como sociedad, decir, me parece que no estábamos viendo o no estuvimos viendo lo que pasaba en este tema y en otros. Y la movilización importante que tuvo la gente en Plaza de Mayo. Esa Plaza de Mayo es el reflejo, me parece a mí, de lo que vos decís. De que los medios también representaban una parte importante de la población que estaba ahí. Dos días antes, el 30 de marzo, hubo una plaza llena, gritando contra el gobierno de la primera movilización. A los dos días, la misma plaza se llena. ¿Y sabés lo que cuesta? Alguien puede encontrar alguna persona que diga, yo estuve en la plaza. Son muy poquitos los que lo admiten. Y yo creo que como sociedad, si todos nosotros, yo tengo que admitir que no estuve a la altura de las circunstancias en cuanto a la militar y los 20 años, ¿no? No estuve a la altura. Yo no me siento un soldado profesional que fue a combatir. A mí me llevaron a una guerra y no tenía la menor intención de hacerlo. Ahora, si yo tengo que decir, la sociedad también tiene que admitir que hizo la vista gorda con una situación que era para criticar. Y los militares deben admitir que fueron inútiles o ineptos en su actividad específica. Ahora también tenemos que tener en claro que Malvinas fue el último eslabón de la dictadura militar. O sea, yo creo que también tenemos que tener en cuenta de que Malvinas, después de Malvinas, al ser el último eslabón de los militares, sobrevino la democracia. O sea, que la democracia también fue parida por los 649 compañeros que quedaron en Malvinas. Y ustedes también, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que decís, como que la sociedad tiene que estar a la altura de las circunstancias. Creo que todos tenemos que hacer nuestra autocrítica. Yo tampoco me siento a la altura de las circunstancias en aquel momento. Yo tenía 21 años y tampoco siento que haya estado como debía haber estado en una situación con mayor inteligencia. Incluso esto lo vimos en la celebración que ayer se produjo en Ushuaia. O sea, el primer discurso que es el del excombatiente. Es un discurso que está completamente fuera de tono con esta autocrítica que tenemos que hacer con la sociedad. Después, más o menos, entre la presidenta y la gobernadora de Ushuaia lo fueron más o menos rectificando. Pero primero, la reivindicación de Giacchino, la reivindicación de la gesta heroica, la reivindicación de la guerra. A ver, es difícil como ponerte y cuestionarla un discurso de un excombatiente. Pero estoy de acuerdo, hay que hacer una autocrítica. Hay que hacerla, viejo. Me parece que ha llegado el momento, por eso, después de 30 años. Porque las cosas a veces tardan. El debate, la sociedad está madura como para poder ser el debate este pendiente que plantean ustedes y plantea también Mariano. Yo te estoy de acuerdo con vos y diciendo con muchos compañeros y diciendo con muchas personas. Porque a nosotros no nos unió una ideología en común. A nosotros nos unió el espanto. Fuimos a una guerra y juntaron de todas las razas, de todas las religiones y de todos los pensamientos sociales o políticos. Entonces, que hoy coincidamos todos en un análisis político es bastante difícil. Claro. Entonces, para mí no se puede reivindicar... Es que eso es lo tremendo, porque yo creo que tenemos esa autocrítica. El problema es que no vamos a llegar nunca a una conclusión. O llegaremos entre los 150 años y nosotros no la vamos a hablar. Hay una cuestión básica que es la publicación. Vamos a los hechos, digamos, ¿no? Porque pareciera que si no vamos a llegar nunca, no sé que tiene sentido hablar todo de esto. La publicación del informe Rathema va en ese sentido. Van a hacerse cargo de los errores desde el punto de vista militar. Que los abusos sean declarados de lesa humanidad y que lleguen a la Corte Suprema va en ese sentido. Toda la disposición diplomática, o sea, la vuelta a la solución diplomática de la cuestión Malvinas también va en ese sentido. Una cosa que decías vos y me parece que es muy interesante lo que hay que poner a Malvinas dentro de lo que era la dictadura. Una cuestión que también decía ayer un excombatiente, que los propios militares tenían para con ustedes, los soldados, una conducta propia también de ese ejército asesino, de ese ejército torturador, los estacamientos y demás. Que no parecieran ser para un ejército que vos querés ganar la guerra. Si vos querés ganar la guerra lo tenés que tener bien alimentado, lo tenés que tratar bien, lo tenés que dar esperanza, fuerza, aliento. No, tratarlo mal, no darle de comer, dejarlo de nutrir, encima hastaquearlo y sacarle todo el ánimo. Porque entre los soldados podía estar el enemigo que el ejército tenía como hipótesis, podía estar el comunista, podía estar el zurdo. Entonces veía a un soldado, un civil, y lo insultaba a ese ejército. Y quiero agregar algo con respecto a la autocrítica, porque no lo hago para los demás. Como sector yo creo que nosotros hoy tocamos temas que no nos corresponden. ¿Cuáles? Y por ejemplo, no somos geólogos, no somos diplomáticos, nosotros podemos relatar nuestra historia de vida, podemos arengar en contra de la guerra, o podemos defender el esfuerzo de nuestros compañeros. Pero no podemos hablar de cosas con derecho y autoridad como profesionales con respecto a la extracción de petróleo en las islas. Opinión podemos dar, pero no podemos constituir en jueces de todos los temas porque estuvimos en la guerra. ¿Toda esta movida diplomática a ustedes, cómo les cae, digamos, esta cosa de que UNASUR, Brasil, China, los países árabes, están todos acompañando un poco la causa Malvinas? Que no estamos en soledad. Por primera vez yo creo que la Argentina y Sudamérica, y este gobierno en particular, ha puesto el tema de Malvinas en el tapete ante el mundo. Y creo que es una dirección correcta y clara, concreta, de que nosotros como nación queremos recuperar un territorio y la soberanía corresponde a toda Sudamérica, a la soberanía de Malvinas. El territorio es nuestro, pero la soberanía de Malvinas es de toda Sudamérica. Déjame decir algo al respecto, yo insisto sobre este tema. Las Malvinas, si vos desplegás el mapa mundi, está en el Atlántico Sur, en un lugar privilegiado, que es una vía para reclamar soberanía sobre la Antártida, sobre el control de todo lo que es África Atlántica, todo el cono sur. Es un portaaviones en un lugar donde hace muy poco los brasileros, dicho sea paso, encontraron en su plataforma submarina una reserva de petróleo muy grande. No sé si le va a caer muy bien a los brasileros, y a nosotros nos cae, por cierto, muy mal, de que Malvinas se transforme en un portaaviones, por ejemplo. En una base de la OTAN, lo es, lo es, lo es, de alguna manera. No, que hay una idea dando vueltas, que es la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia, que son palabras del campo de los derechos humanos, aplicado a Malvinas, y me parece que es interesante en este asunto de la autocrítica, y en lo que se viene haciendo desde el gobierno de política de Estado, si querés, en los últimos tiempos. Es la memoria en cuanto al reconocimiento de los excombatientes, es la verdad, con la desclasificación del informe Rattenbach, y ahí ver cuáles son las responsabilidades políticas y militares, y la justicia, que es seguir sosteniendo el reclamo de soberanía. Que es un reclamo legítimo y justo. Y la llegada a la Corte Suprema, que vos querés decir algo al respecto, que es muy importante, que va a llegar a la Corte Suprema, tengo entendido, el reclamo de los soldados, que se ha declarado de lesa humanidad, los delitos que ustedes sufrieron. Exactamente, porque fueron torturados, porque fueron estaqueados, porque sufrieron vejámenes durante el conflicto armado. Entonces, esa denuncia que han hecho los compañeros, por ejemplo, el asesino de La Plata, y otros compañeros, yo creo que tienen que llegar a buen puerto, y tienen que ser enjuiciados y castigados como corresponde a aquellos que cometieron esos abusos.